Hermanos queridos, hoy celebramos de una forma muy especial esta Eucaristía, esta liturgia, en este Domingo de Ramos. No será fácil entrar, estamos acostumbrados a algo muy, muy, muy diferente. Todos nosotros, hoy, empieza más fuerte, por mí, por ejemplo, pero pienso que para todos. También la nostalgia y la memoria de lo que hemos vivido durante muchos años, en este Domingo, con nuestras procesiones, con los ramos, con los cantos, con la alegría de entrar en esta semana de bodas, en esta fiesta que empieza hoy con el Señor que toma posesión de Jerusalén, que se une a nosotros, su esposa. Y, sin embargo, estamos así, divididos, estamos bastante lejos físicamente y tenemos hambre, tenemos hambre de vernos, tenemos hambre de todo lo que hoy no podemos vivir como siempre lo hemos vivido. Pero, como decía Kiko, es que durante 50 años, el tiempo que lleva el camino, no solamente, evidentemente, pero llevamos una experiencia muy fuerte para poder vivir hoy mismo esta liturgia, en esta forma muy especial, completamente, completamente entregados a quien se va a entregar hoy a nosotros. Él se va a entregar completamente, totalmente a nosotros, Él se va a dar totalmente, y no importa la forma litúrgica. El Señor es más grande de la liturgia. La liturgia asciende a nosotros. Los signos, todo lo que decidimos, maravilloso, es para nosotros, para nuestra fe. Hoy el Señor, este año, ha dicho así, y así será, y así se entregará, y así será presente en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada una de nuestras comunidades, en esta forma, que no sabemos, no podemos ni imaginar cómo, pero todo es, toda la liturgia, toda la vida de la iglesia, todo el camino, todo es para que nosotros podamos encontrarnos con Él y no dudar de su amor, y unirnos a Él, y dejar que Él viva en nosotros, que sea Él nuestra vida, todo lo demás es adorno. Bueno, nosotros estamos llamados a esto, y esto el Señor no lo rechaza, se va a dar a nosotros. Entonces empezamos esta liturgia, en esta forma, si alguno tiene ramos o algo, puede, yo no lo bendigo, pero este año hasta los signos de los ramos, el Señor va más allá. Sabemos perfectamente que los ramos, las palmas, son imagen de la cruz, los que tenían los mártires, el símbolo del martirio. Entonces, si no tenemos físicamente el ramo de olivo, la palma, en la mano, si no recibimos esta, es porque ya tenemos esta situación, porque ya tenemos en nuestra mano, en nuestro corazón, en nuestra carne, la cruz de Cristo. Ya la tenemos, esta que estás viviendo tú hoy, esta el Señor va a bendecir. Ahora voy a proclamar el Evangelio que se hace siempre, antes de entregar, de bendecir, de entregar los ramos, las palmas, y nosotros vamos a pensar, a no pensar, sino a vivir, en esta forma muy especial, con esta vida nuestra que tenemos hoy, con lo que estamos viviendo en este momento mismo, lo que estamos viviendo. Esto va a bendecir el Señor, esto vamos a recibir, cuando dice, recibe la palma de la victoria, el ramo de la victoria, que este ramo, que este signo, te llegue a la vida eterna, eso es, que esto que estás viviendo tú hoy, que lo que estoy viviendo yo hoy, me llegue a la vida eterna, sea la columna, la columna de mi vida, la roca de mi vida, la cruz. Hermanos, el Señor viene humilde, manso, sobre este asno, sobre este burrito, hoy, en este tiempo, a donde tú más estás humillado, esto es el burrito, este es el asno, esto es el pollito, donde el Señor quiere entrar, quiere utilizar para entrar en tu vida, en tu ciudad, en tu familia, qué es lo que te humilla hoy, qué es lo que te hace sufrir hoy, qué es lo que te angustia hoy, qué es lo que te quita el respiro hoy, qué es, qué es que te ateriza, qué es que lo que te aterroriza, qué es, qué es, allí está Dios Cristo, esto quiere Cristo, esto quiere Cristo, no quiere más, no quiere, si quieres, ni por oración, nosotros rezamos porque no podemos más, Él sabe ya antes que nosotros rezamos lo que necesitamos, por eso, en este tiempo, quizás la oración ni sale de nuestro corazón, una oración normal y corriente, quizás solamente lágrimas, angustias, no sé, lo importante es estar delante de Él, así como somos, hoy, así como somos, Él quiere esto, Él quiere tu debilidad, quiere tu pobreza, quiere tu humillación, quiere lo que hasta hoy la historia ha hecho contigo, y este acontecimiento, que es un poquito como un resumen fuerte de toda nuestra vida, de nuestra historia, es lo que el Señor quiere para ti y para mí, para poder montar sobre esto y entrar dentro de nuestra vida y acudrarse en nuestra vida y cumplir lo que creemos, la pasión, su pasión, su compasión de amor con nosotros. Hermanos queridos, en el oficio de lecturas, el Salmo de hoy, que es una alabanza maravillosa al Dios creador, que ha dado la vida y que provee para todos los hombres, para la naturaleza. En este Salmo maravilloso, dice una cosa que pienso que ayuda mucho, me ha ayudado mucho a mí, ayuda mucho a todos nosotros, frente a esta palabra maravillosa de la pasión de Dios para todos nosotros, la pasión de amor, la pasión, la compasión, dice la pasión, ¿qué es la pasión? Padecer, el amor infinito de Dios que ha exigido el sufrimiento de su Hijo. No hay amor sin sufrimiento, porque nosotros conocemos el sufrimiento, el sufrimiento debido al pecado, el sufrimiento debido a las consecuencias de nuestros pecados. Decía el Salmo que Dios, en la creación y luego después del diluvio, ha puesto un límite, un límite, una barrera a las aguas, a las grandes aguas, para que no vuelvan a cubrir la tierra, a acabar con toda la tierra, con toda la vida. Este límite, esta barrera, la hemos escuchada, la hemos podido ver escuchando la pasión. Este límite, a las aguas de la muerte, este límite es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo crucificado. Es Jesucristo que ha cogido sobre sí todo el mal, pero no es un cuento. Es algo muy, muy serio. ¿Cuántas veces hemos experimentado esto en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos experimentado llegar hasta un milímetro de la tumba, de la muerte verdadera que se acabe ya con nuestro matrimonio, que se acabe ya con todo lo que somos nosotros, con mi presbiterado? ¿Cuántas veces hasta hemos jugado con esto? Esta murmuración, esta envidia, este insulto, estas palabras inútiles que hemos dicho, estas calumnias, estos pecados de lujuria. ¿Cuántas veces hemos tirado a la basura todo lo que hemos recibido, todas las gracias? ¿Cuántas veces nos hemos ido como el hijo pródigo, dejando casa de Padre y Dios a un lado? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué hoy estamos aquí? ¿Por qué hoy podemos otra vez escuchar esta palabra? Porque Cristo se ha puesto allí como una diga, se ha puesto allí a mí, a mí, a mí, lo que tiene que llegar a Antonello, a mí, a mí. Contemplamos la cruz, contemplamos esta pasión, tomámosla otra vez, hoy, mañana, a trozos, escrutámoslas, no sé, y veremos toda nuestra vida. Y podemos poner al lado, de cada momento de esta pasión, una fecha, dos fechas, dos fechas, cuatro fechas, diez fechas, y hora. Y también la hora podríamos escribir, cuando se ha cumplido en nuestra vida. Él, en el Gesemani, y luego, allí en la cruz, cuando le dijeron, baja de la cruz, ahora tienes que bajar de la cruz, ahora, todos nuestros pecados son estos, mi pecado, mis pecados, siempre han sido esto, bajar de la cruz, es decir, salir de la realidad, salir de la voluntad de Dios, rechazar el cáliz, porque no quería, no podía sufrir aquello que en aquel momento se presentaba, aquella renuncia, no podía, me sentía insultado, me sentía una injusticia, ¿por qué? ¿por qué no poder? ¿por qué no tomar? ¿por qué no tocar? ¿por qué no coger? ¿por qué no decir? ¿por qué no decidir? ¿por qué no ser? ¿no ser? ¿no ser? Y Cristo allí, escuchando hasta el fondo de su alma, este insulto, el más terrible, el más terrible, eres hijo de Dios, has salvado, ¿no? Hemos visto tu poder, entonces, ahora tienes que hacerlo, ahora, ahora, y te creemos, ahora baja de la cruz, no dice el Salmo, que el Señor protege, ¿cuántas veces, en este tiempo, tan difícil, con tantos lutos, con tanta precariedad, con todo lo que estamos viviendo, que es inútil repetir, que toda libertad quitada, toda la incerteza total, la incertidumbre total, de lo que va a pasar mañana, y no sabemos si va a afectar a nosotros, ¿eh? Y podemos morir, decía Kiko, muchos hermanos irán al cielo en este tiempo, y el miedo, el miedo que nos sale profundo, de sufrir, de morir, o por nuestros amados, por nuestros queridos, por los hermanos, entonces, ¿cuántas veces, al salmodear, al rezar, dice el Señor viene a su auxilio, el Señor protege, el Señor salva, y dice, ¿dónde está? Estas voces satánicas, que retumba dentro de nosotros, y nos hace pecar, nos hace entrar en la angustia, en la duda, hoy, por esto, pero ayer, fue por otra cosa, y hemos pecado, sí, hemos pecado, hemos bajado de la cruz, y el agua, ha venido, pero, pero, ¿cómo es posible, que hoy, todavía, podemos escuchar esta palabra, y podemos ponernos de rodillas, delante de Cristo, y decir, ven Jesús, sálvame, ¿cómo es posible, que todavía, hoy, estamos dentro de esta paciencia, infinita, de Dios, este amor, inmenso, inmenso, estamos viendo, lo que somos, ¿verdad? lo hemos visto, durante tantos años, y en este momento, que todo, nos está quitando, sale solamente, el hueso, ¿no? cuando tú le cortas, quita, 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 quita carne, quita carne, quita carne, quita carne, ¿qué queda? En mí, mi debilidad, mi cobardía, mi inutilidad, lo digo sinceramente, y no por juzgarme, pero es verdad, yo me veo, frágil, total, y tú, este, es amado por Cristo, por este hombre, Cristo ha dado la vida, su sangre, sí, ha venido sobre nosotros, porque él no ha contestado, diciendo, bueno, bajo de la cruz, así, os hago ver, quién es el Hijo de Dios, un Hijo de Dios, que bajara de la cruz, no sería, no sería, un Hijo de Dios, sería un hombre más, que huye, como los discípulos han huido, como tú y yo hemos huido, y quizás estamos viviendo ahora, abandonando a Cristo, abandonando la situación, la realidad, durmiendo en el Gesemaní, a Cristo solo, ha cogido todo lo que, iba por nosotros, todo lo que ha, ocurrido a Él, iba por nosotros, y Cristo allí, como una barrera, como una muralla, allí, allí, los golpes, los esput, escupido, los azotes, todos, los insultos, el rechazo, todo lo que iba, que iba justamente a nosotros, ha llegado a Él, ha llegado a su cuerpo, a su carne, a su, a su cabeza, allí, allí, y esta agua de la muerte, no llega a nosotros, esta agua de la muerte, hoy, no llega a nosotros, como el Señor, se revela, todopoderoso, como el Señor, se está revelando, en este momento, tan difícil, en esta aridez, en esta pobreza, como, con que, el agua de la muerte, no te, cubra, la muerte espiritual, la muerte espiritual, no hablo ya de la muerte física, la muerte profunda, la muerte profunda, de tu ser, no, no, Dios no va a atentar a nadie, no va a hacer nada, en tu vida, que tú no puedas, porque Cristo, Cristo, ha cogido todo lo que tú no puedes, todo lo que está ocurriendo, hoy, en el mundo, Cristo, lo ha cogido en su carne, en su carne, todo lo que está ocurriendo, el virus, y todas las consecuencias, todo en su carne, lo hemos leído, lo hemos proclamado, dice, el cantar de los cantares, el amor, el amor, es una llama, una llama infinita, una llama impresionante, del Señor, su celo para ti, y las grandes aguas, no pueden, no pueden apagar este amor, vamos a hacer, esta experiencia, este año, como un sello, que nadie, podrá nunca, jamás, borrar, de nuestro corazón, nunca, jamás, nadie, podrá cancelar, el fuego del amor, de Cristo, a ti, así como tú eres, ninguna agua, podrá, nunca, jamás, apagarlo, este amor, el Señor, nos está revelando, en este tiempo, este amor, que baja con nosotros, al, a la angustia, al dolor, al miedo, sin juzgarnos, estando con nosotros, dentro de nosotros, para nosotros, para, hablar, al fondo, del fondo, de nuestro corazón, y sellar allí, con un sello a fuego, y eterno, su amor, con todas las profecías, de los profetas, sellaré, sigilaré, pondré, mi ley, mi amor, dentro de su corazón, y si tú y yo, estamos seguros, es seguro, seguro, de su amor, nada podrá destruirnos, ninguna agua, por cuanto, terribles, por cuanto, aterrorizante, nada, 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 nos puede destruir, porque la seguridad, la certeza, de este amor, sellada por Cristo, que ha entregado, todo sí mismo, para ti, para mí, y, que celebraremos, resuelto, vivo, hoy, aquí, para nosotros, este Cristo, dentro de ti y de mí, nos hace pasar, dentro, de todas las tempestas, dentro de toda la precariedad, aunque pasara, en una noche oscura, no tengo miedo, porque tú eres conmigo, y si tú estás conmigo, nada, nada, me falta, me falta todo, pero no me falta nada, porque tengo a ti, que el Señor nos dé a esta gracia, en este tiempo, imporizamos esto, por nosotros, y por todas las personas, que tenemos al lado, por nuestras comunidades, por nuestros hermanos. y, y,